Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, te saludo a tu amiga Silvia del Valle, la Bronca, alias la Mala, y yo soy del mero Chihuahua, del Mineral del Parra. Oye, soy orgullosamente chihuahuense, nacida y crecida por allá en la hermosa tierra, el estado más grande de la República Mexicana y uno de los más bonitos. Mi fascinación es definitivamente la Sierra de Chihuahua, cruzar por el Shepe con tus amistades, con tu familia, bajarte por ahí en algún pueblito y comerte por ahí un chilito en rajas con su tortilla recién hecha de nuestras amigas las tarahumaras. ¡Ay, qué rico! ¡Y ese me antojó! Un quesito fresco. Y bueno, me encanta Chihuahua. Voy y lo visito cada vez que tengo la oportunidad. Tengo todavía familia por allá. Y así es que, bueno, feliz y orgullosa de estar en una radioestación, un programa matutino a nivel nacional y representar a mi lindo estado Chihuahua. ¡Arriba Chihuahua, señores! ¡Sí, señor!